Nunca llegue que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo iría a buscar Virgen y nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a partir Hasta el fin del mundo te seguiré Según desea que estés yo sí confiaré Y al de mí es más importante Que vivir junto a ti Quiero hacerte un ego Esta gran necesidad Recuerde siempre Mi quererte a paz y paz Es un sentimiento muy difícil de explicar Pero lo que quiero es todo Si demoras se llega Pido a Dios que no me deje Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré La de mí es más importante Que vivir junto a ti Como imaginarme Esta vida sin tu amor Si te necesito Si te necesito Igual que el agua Me deslumaría Si me dejaras de amar Si me dejaras de amar No iría a buscar No iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré La de mí es más importante Que vivir junto a ti